Yo no sé por qué quiere echar un pie El que siente cómo fue este retozón, ritmo pícaro Que resulta cosa buena, bueno pa' bailar y pa' retozar Con cadencia sabrosona, hoy en la zona Y no hay que olvidar, que se llama Guarachona Guarachona, ritmo sabroso No, 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 Guarachona, ritmo pícaro Guarachona, ritmo sabroso Que son, son, que son, son, que son, son, que son, son Que mira, 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 mira Guarachona, ritmo sabroso Te oye, oye, guarachona, ritmo pícaro Míralo, siéntalo Guarachona, ritmo sabroso No, 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 guarachona, ritmo pícaro Guarachona, ritmo sabroso Que son, 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 Gracias por ver el video.